Bienvenida a un encuentro que nos permitirá trasladarnos a momentos históricos. Esa voz que nos inspira hoy a dejar un legado para nuestra República Dominicana y también para el mundo. Para Centroamérica Cuenta es un gran honor que el Grupo SID haya escogido este festival literario para poner a circular esta obra. Que esta voz, como un canto de esperanza, sea esa luz que nos impulse a formar a las futuras generaciones. Para que puedan proseguir el camino y enarbolar el compromiso de la bandera tricolor. Y en caso de ausentarse la justicia, levanten su voz clara y potente reclamando sus derechos. Para que el futuro de esta nación sea una alborada de sueños realizados y de nuevas conquistas por alcanzar en nombre de la humanidad. No puedo terminar sin reconocer la visión y sensibilidad humana de la persona que asumió como suyo el proyecto de restauración del monumento de Fray Antonio de Montesino. Me refiero al hoy Ministro de Turismo, David Collado. Con su gran sentido patriótico, ordenó la restauración y puesta en valor de este monumento para que nunca volvieran a rodar lágrimas frente a nuestro mar Caribe. Su obra nos inspiró a soñar y a contar esta historia que hoy ponemos en circulación. La presente obra Montesino, Ego Vos Clamantis in Desertum de María Teresa Ruiz de Catrén constituye un notable aporte para el análisis y comprensión de los dramáticos acontecimientos que marcaron la relación entre vencidos y vencedores. Que vibre esa voz en ríos, montañas y valles, que cruce los mares y podamos juntos hacerla una verdadera realidad. ¡Gracias!